¡Gané! ¡Gané! ¡Ganaste, Mackenzie! ¿Corremos de nuevo? Sí. ¿Quieren que dé la salida a la carrera? No, gracias, Nana. ¡Vámonos! Oh, OK. ¡Oye! Oye, Trixie, déjame ayudarte. Ay, claro que no, Nana. Siéntate y relájate. Oh, no. Creo que la abuela quiera descansar. Alguien debe necesitarme aquí. Chloe, ¿quieres ver cómo me paro de mano? Sí, claro, Bingo. Pero, por favor, mírame, ¿OK? Sí, lo haré. ¡OK, vamos, Chloe! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hagámoslo de nuevo! ¿Pudiste verme? Oh, no. Lo siento, Bingo. Estaba jugando. Está bien. Oh, yo te vi, Bingo. ¿Viste lo que hice? ¿De verdad? ¡Sí! ¡Fue genial! ¡Qué lista, niña, eres! ¿Quieres verme otra vez? ¡Oh, claro que lo haré! ¡Gracias, Nana! ¡Ay, ya casi lo logras! ¡Ya casi! ¡Oye! ¿A dónde se iría? Oye, Stripe, pusiste el microondas en modo descongelar y necesitas cocinarlo. ¡Ah, no! ¡Gracias, hermano! ¡Muy bien! Las fiestas, ya no me quieran. ¡Gracias, chicos, tarden mucho! ¡Duerme ya! ¡Todos afuera! ¡El pastel está listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es todo! ¿Cómo están? ¡Oh! ¡Queman, queman, queman, queman! ¡Oh! ¡Ya casi, Bingo! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños, Bingo! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Dónde está! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Bingo! 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 ¡Alguien ha visto a Bingo!